Millones de pesos de su bolsillo, anuales. ¿Cuántos años llevan estas? Esta es la casa de don Néstor Aristizabal, que si ustedes ya son recurrentes suscriptores de este canal, es el señor que le lleva los regalos a los niños del barrio Normandía cada diciembre. Los que no, les cuento que hay un señor que se llama Néstor Aristizabal, que lo que hace es que durante todo el año está comprando regalos, cada que ve un regalito para niños lo compra durante todo el año en centros comerciales, en promociones, se va hasta el centro. ¿Cuántos días preciosos ha hecho? ¿Ya ha pensado? ¿Ya ha pensado que me quedó las llaves? A $5.000 pesos, y va a dar usted a las $14.000, $30.000 pesos. Así que por mucho descuento que se haga más. Estamos como cada año cumpliendo la cita con don Néstor. Y siempre estoy comprando todo el año, en enero comienzo y la labor no es fácil porque yo me voy al centro, donde hay promociones para niños y niñas y yo compro, compro saldos, zapatos, vestidos. Este año va en 480, el año pasado repartimos 420. ¿Cuántos juguetes dijo el que había? 400 y algo. 400, casi 500 diría yo. ¿Cuánto le falta separar? Terminar de separar estos, luego empacarlos en las bolsas, marcar las bolsas. Y es una labor muy bonita porque es algo que uno tiene que hacer por la humanidad y es la única bueno que uno se lleva de aquí porque uno puede consignar mucha plata aquí pero la plata la roban los bancos y los políticos. Cada regalo va con un vestido, si hay zapatos, un par de zapatos o un juguete y un bombón y una galleta. Usted tiene mucha ropa y muchos juguetes. ¿Para hacerle a los niños pobres? No. ¿Entonces para qué? ¿Se fijan? Más o menos lo que va en cada regalo. Esto es un jean, un jean con una camisa, está el vestido completo. Un juguete que es un juguete electrónico muy bonito, un robot que hace unas cosas muy bonitas. Está la galleta y el bombón. Entonces eso es lo que va en cada regalo. Hay muchos que se quedan sin regalo por falta de talla o cosas así. Y los que se queden sin regalo entonces se les hace rifas. Yo llevo para rifas para niños y para niñas. Entonces los que se queden se les hace rifas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora llega usted a empacar o llama a la señora o cómo sigue ahora? ¡No! 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 ¡Eso le toca a Viviana! ¡Para la gente que se preocupa por el medio ambiente y que tanto plástico, todas estas bolsas, Estas bolsas Don Néstor las viene reciclando año tras año O sea, estas bolsas son las del año pasado Y no sé si el año pasado también usó las del año anterior O sea que estas bolsas perfectamente podrían tener unos 3 o 4 años Desde que Don Néstor empezó a hacer toda esa actividad Entonces pues, un impacto menos para el ambiente Este ya está marcado Bueno, este Ya está ¿Listo? Ya no, terminamos ¿Cuántas bolsas hay ahí? 22 bolsas, 470 regalos para niños recién nacidos Hasta niños, niñes Pues para que entiendan que va de todo ahí Hasta señores y señoras de 20, 20 y pico de años Por hoy está terminada la jornada Ya está todo esto empacado Queremos regalos Esto es para Michelle, que me está pidiendo regalos ¿Usted está pidiendo regalos? Ya le di uno, ¿no? Ya me cogí uno de señora joven Señora mayor Señora mayor Y señora joven Señora joven, tenga Feliz Navidad, que vuelva Y hay dos señoras que colaboran todos los años Doña Marta Ocampo Y la señora Adiela de Santos Mis sobrinas también a veces me ayudan Y tengo una amiga en Miami Miriam Marín Y ella me colabora con los bombones y las galletas Y así, de resto yo estoy todo el año trabajando Ya están empacados Se están seleccionando pues como por edades Porque él los categoriza así Por edades, niño o niña De cero a tantos meses De uno a tres años De cuatro a seis, algo así Y se van a entregar el... El 20 El 20 de diciembre a las nueve y media de la mañana Viernes 20 Listo Se entregan el viernes 20 de diciembre a las nueve de la mañana Entonces ustedes deben estar viendo esto tipo 22 de diciembre Dos días antes de Navidad De una vez Feliz Navidad para todos Y pues que el espíritu y la generosidad esté con ustedes Así como está con don Néstor cada año durante todo el año ¿Usted llama a alguien allá y le avisa o...? Yo ya me llamé Hay una persona encargada La persona del parqueadero Ajá Y ella llama A todos los... Todos los niños y niñas El día viernes 20 de diciembre A las nueve y media de la mañana Vendrá el señor Néstor Listo Sábal A repartir los regalitos Por favor Un aplauso por la persona Que hace posible esto Quiero que lo recibamos Pero que se escuche el aplauso pues Estamos entrando Por favor Por favor mamitas Por favor papitos Cura en un ladito Colabrenos con eso Muy agradecidos Que se siente el aplauso Como mujeres desayunadas El señor ya no es Néstor Aplausos 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 Y esta labor es para ustedes. Ustedes que se lo merecen, aquí estoy de nuevo, bienvenidos y espero que haya regalos para todos. ¿Usted algún día se ha puesto a pensar cuánto se le va en los regalitos? No. ¿Nunca lo ha sumado? No, no. Más o menos 40 viajes. ¿40 viajes al año? Más o menos 300 mil pesos. ¿Por viaje? Por viaje. ¿3 por 40? ¿300? 12 millones de pesos. 12 millones de pesos de su bolsillo anuales. ¿Cuántos años llevan estas? 20 años. Imagínense, 12 millones por 20. ¿120 millones? No, son 240 millones de pesos que han salido de su bolsillo. Simplemente para ayudar. Lo que he conseguido, lo conseguí aquí. Y debo dejarlo aquí. Para mostrarle al mundo que vine con las manos peladas, vacías. Y me voy con ellas vacías. Y hay mucho aquí en Rade. Hay mucho. Yo, cuando me quedan, los llevo allí al Clonoel. Antes iba a los semáforos, pero los semáforos tienen que parquear el carro lejito de los semáforos. Y mirar a ver cuántos niños hay, y más o menos las edades. Y hace una chuspa y se baja. Y la vida es amable con todos nosotros. Y cualquier inversión que uno haga socialmente, eso se le devuelve. Con creces. Y Dios siempre nos protege, nos ayuda.